Muy buenas tardes, el Auditorio SNR Noticias, nos encontramos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes. Quiero comentarles que, pues bueno, ha trascendido la información por parte de la Fiscalía General del Estado, en la que igual se ha señalado que fue capturado y está, pues ya llevando el debido proceso, un hombre de quien se llama Jesús Roberto N., de 32 años de edad, al parecer la Fiscalía General del Estado encontró elementos suficientes para vincular a esta persona con el asesinato de dos menores de edad en Granjas El Gallo. Recordemos que, pues, hace unas semanas una persona ingresó una arma de fuego a través de una ventana y la detonó en varias ocasiones hiriendo de muerte a dos hermanos menores de edad que se encontraban durmiendo. Durante la audiencia celebrada el pasado 22 de agosto, el juez de control vinculó a proceso a Jesús Roberto N. Y fijó como medida cautelar la prisión preventiva durante la investigación complementaria de este caso. Es decir, todavía no le dictan sentencia, está en el tema del desahogo de pruebas para poder generar el castigo para esta persona de 32 años de edad que, si la memoria no me falla, fue hace dos semanas cuando atenta contra la vida de estos dos menores de edad y, pues, obviamente que despertó la indignación, despertó muchos sentimientos dentro de la ciudadanía de Ensenada. Pues, ya le comento, por actos de investigación, la Fiscalía, pues, da con esta persona quién es el presunto responsable. Así lo tenemos que manejar hasta que el juez de control no dicte una sentencia definitiva sobre esta persona. Yo soy Tashiro Malekio, me estamos informándole a través de CNR en la ciudad de Ensenada. Muy buenas tardes.